Noticias relacionadas Chenoa y Varey se intercambian a un hombre en Las Chicas Buenas, su nuevo temazo Chenoa y Miguel Sánchez Encinas desvelan los detalles de su boda, fecha, diseñador e invitados Chenoa. Y Miguel Sánchez Encinas se casan, este es el espectacular anillo de compromiso la cantante Chenoa, 44 años. Está viviendo un momento dulce tanto en el terreno profesional como en el personal. Hace unas semanas, la intérprete y su novio Miguel Sánchez Encinas anunciaban la fecha de su enlace. Una ceremonia civil que se celebrará el 14 de junio. Aparte de los preparativos del gran día, por la cabeza del artista siempre ha sobrevolado la idea de ser madre. Un deseo se antoja complicado debido a los problemas de salud que viene padeciendo en los últimos años. La expareja de David Bisbal, 40, ha hablado sin tapujos sobre esta cuestión con Carlota Corredera, 45, en el libro Hablemos de Nosotras. Además de un principio de cáncer de útero, que sufrió cuando tenía 25 años, la extriunfita ha sufrido endometriosis y ha tenido varios quistes. Estoy operada dos veces por la paroscopia, reconocía a la presentadora de Sálvame. La artista afirma que ha sido operada hasta dos veces por la paroscopia. G3 El libro de Corredera, que saldrá a la venta el 21 de diciembre, también cuenta con el testimonio de 11 personas mediáticas. Aparte de Chenoa, la presentadora también ha entrevistado a la actriz Anabel Alonso, 55, la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes, 55, o la influencer Verdeliz, 34. Además, la extriunfita confiesa que hubo épocas en las que quería ser madre pero los problemas con su cuerpo no se lo permitía. Antes era para ella frustrante y complicado abordar el tema de la maternidad pero ahora ya se toma las cosas con más naturalidad y tranquilidad. En poco más de seis meses, Chenoa y el elurólogo pasarán por el altar. Tal y como desvelaba en las páginas de Ola, la carismática intérprete conoció al médico en una cena organizada por amigos en común. Precisamente, fue Chenoa la que dio el primer paso. Le pidió al jefe del servicio de urología del Hospital Universitario Rey Juan Carlos que la llevara a casa. Tras unos pocos meses de relación, la que fuera finalista de la primera edición de Operación Triunfo se encuentra ahora inmersa en los preparativos de su boda. G3 El encargado en vestir a Chenoa en su gran día será Aníbal Laguna. Ya estoy trabajando con Aníbal Laguna en mi vestido. Va a reflejar la parte de mí que la gente no conoce. La fragilidad, la dulzura y la tranquilidad. Confesaba a la citada publicación, el lugar donde se celebrará el enlace todavía se desconoce aunque sí que se tiene constancia de que será en Madrid. En un principio, la pareja abarajó la idea de festejar su enlace en Mallorca. Punto. A la cita está previsto que acudan todos sus compañeros de la academia. Más información. Chenoa y Miguel Sánchez Encinas desvelan los detalles de su boda, fecha, diseñador e invitados. Chenoa y Miguel Sánchez… No. Chenoa y Miguel Sánchez.